Mi cáncer no fue por genética, no hay una explicación. A mis 24 años me diagnosticaron cáncer de mama, un cáncer raro en hombre, más raro en mi edad, que aunque salía que era cáncer, me decían, no está mal, no puede ser. Yo me sentí una bolita, estaba por graduarme, y a mí venía, estaba en Monterrey, y a mí venía. La autoexploración es súper importante, porque yo me noté la bolita. Y le comenté a mi mamá, y me dijo, vamos con el doctor Rivera Clés. Y ya me dio el doctor, y me dijo, no, debe ser una bolita de agua o de grasa, te la sacamos en la semana que entra. Fui a una intervención, no sé, media hora, 20 minutos, y sorpresa, por protocolo, la bandana. A checarle a tu abuelito, aunque ellos tengan la certeza de que no es cáncer, o que es de agua, o que es de grasa, se manda a patología. La noticia de que tenía cáncer, ¿no? Me operaron primero, y era cáncer de mama etapa 3. Me operaron primero, me quitaron el pecho, y luego ya me dieron quimioterapias, durante más o menos 10, 11 meses, y luego la radioterapia. Si me lo hubiera encontrado más a tiempo, me hubiera evitado a lo mejor la operación, me hubiera enviado a las quimioterapias, o sea, digo, porque ya estaba en etapa 3. Y además me salieron, me sacaron ganglios, y me salió cáncer en un ganglio, es que podía haber posibilidades de metástasis. Afortunadamente, aparentemente no, pero de todos modos, en base a eso, me dieron una quimioterapia muy fuerte. Pues al principio sí fue un shock, después dos días asimilando, soy un hombre de mucha fe, siempre he sido. Yo creo que los primeros dos días como que me levantaba y pensaba que era una pesadilla, y quedando con un tío en el público. Mira, la mejor terapia que hay es la comodidad en terapia. Y empecé a agarrarle amor a la enfermedad, a tratar de ayudar a gente que tenía cáncer, y yo también tenía, platicaba con ellos, les daba ánimos. Es bien importante para poder sacar la enfermedad adelante. Porque si tú traes los ánimos bajos, tus defensas también se bajan. No, no, porque ya he estado trabajando. Me tocaba un dos tres veces que fueron gente a la oficina, y no, fíjate que me levantaba un cáncer, y se les estaba cabellando en el mundo, ¿no? Gracias a Dios a mí me fue muy bien, no quiere decir que a todos les vengo bien y a todos les vengo muy mal, pero es cuestión también mucho del ánimo, de echarle ganas, de estar, yo seguía mi vida normal, o sea, iba a las quimioterapias, iba a trabajar, salía los fines de semana, de repente pues me sentía mal, pues como todo, ¿no? Pero cuando me sentía bien, pero sí fue una etapa muy bonita en mi vida, muy difícil, pero me sentía muy cerca de Dios, me sentía que lo traía así, que me estaba abrazando todo el tiempo. Yo creo que los mejores momentos de mi vida, sí, pero también los momentos más difíciles de mi vida, a la vez, ¿no? Con todo lo que venga, ¿no? Estoy listo. Había que le daba a los hombres, nunca me dio pena, la verdad, al revés, andaba por el mundo gritándolo, para que no saben por mí, y pues hice rosarios y misas, o sea, nunca hubo un tema de que me daba pena o algo, al contrario, pero yo estaba tan, tan en paz con Dios, que decía yo, bueno, ¿quién me quiere llevar el cuerpo? Pues gracias a Dios, ahorita no tengo hijo, no tengo esposa, en Tucson, a la Universidad de Arizona, no conociendo el caso. Fui con un doctor, que es supuestamente una evidencia, ¿no? en el cáncer de mama, en Houston, en el Andy Anderson, no tiene registro cel, de un cáncer de la profesión, de mi edad, de los 40, ya empiezan casos de cáncer de mama en el pecho, pero no tan jóvenes como yo, las quimioterapias, hay muchas, el trato con las enfermeras, excelente, excelente, me llevaba, muy bien con ellas, les llevaba galletitas todos los días, yo me las compraba, para que me inyectaran, una vez a la semana que te cheques, cuando estás bañando, no pasa nada, y me encanta compartir mi testimonio, y ayudar a gente conocida mía, que se enferma de cáncer, siempre he tratado de ayudarle, entonces, si alguien tiene cáncer, me arreglo, luego alguien me dice, oye, a ver, ya estoy igual al aire, ¿qué me recomiendas? No puedo meterme hasta la cocina, ayudarles en todo, desde citas con doctores, de todo, o sea, a darle ánimo de esto, hasta acompañarlos, creo que pudiera ser más, la verdad, debería ser más, Dios me pone, me pone muchos ahí, para que las cachen, es mi obligación, como sobreviviente, no dejé mi vida, para nada, yo seguí, seguí siempre, normal, y eso sí, muy cerca de Dios, y eso sí,